¿Cuándo empezamos a trabajar la entidad? Bueno, esto como lo había comentado el gerente de Sonado hace un rato, la idea es ampliar la sucursal y tener los mismos servicios que va a tener la sucursal integral. Yo creo que esto va a satisfacer las necesidades tanto de San Bernardo como de la región, ¿no? La Clotilde, la Tigra que hoy están requeriendo. Exactamente, el planteo en principio fue ese, que la gente debía trasladarse a mayor distancia y bueno, ahora por lo menos estaría más a mano para la gestión y cualquier tipo de trámite que lo pueden hacer acá. Esto es lo que decía hoy el gerente de Sonado, ¿no es cierto? Que el que es cliente y el que no es cliente lo van a poder operar en esta entidad. Claro, por supuesto, nosotros buscamos facilitarle las cosas a los clientes y captar nuevos potenciales clientes también. Bueno, así que con un poco de nerviosismo ya creo que se rompió el hilo, ahora hay que empezar a trabajar, ¿no es cierto? A generar ingresos, ¿no? Sí, exactamente, sí, la verdad que estuvimos trabajando todos estos días hasta alta hora por cuestiones de edilicia y bueno, hoy se concretó todo, así que estamos más tranquilos. Adrián, muchísimas gracias y bienvenidos a San Bernardo. Muchas gracias a vos por todo.